Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 5, nos dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si usted es de las personas mansas, que no está pensando cómo destruir a su prójimo, usted es un bienaventurado. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Gracias. Gracias. Gracias.